Nube blanca Dime cómo se encuentran mis padres, si diste a mis hijos andar por ahí Si mi esposa se encuentra llorando, ¿por qué no ha sabido ya nada de mí? Dile que este sangrar de mis manos es todo por ellos y su porvenir Oh, nube blanca, nubes sin fronteras Tú que estás en el cielo, hoy quiero pedirte un pequeño favor Oh, nube blanca, diles que los quiero Y que a pesar del tiempo y esta cruel distancia, pronto los veré Y aunque dicen que las fronteras separan a las personas, hay algo que nunca podrán separar nuestros corazones Si mi esposa se encuentra llorando, ¿por qué no ha sabido ya nada de mí? Dile que este sangrar de mis manos es todo por ellos y su porvenir Oh, nube blanca, nubes sin fronteras Tú que estás en el cielo, hoy quiero pedirte un pequeño favor Oh, nube blanca, diles que los quiero Y que a pesar del tiempo y esta cruel distancia, pronto los veré Oh, nube blanca, diles que los quiero Y que a pesar del tiempo y esta cruel distancia, pronto los veré Gracias por ver el video.